¡Bienvenido a conocer! ¿Realmente existe el multiverso? Bien, la idea de que existe el multiverso ha cobrado fama en los últimos años gracias a las grandes películas de Marvel, como lo que vimos en el Hola Peter, compa, e incluso también la serie Rick y Morty. Sin embargo, no se trata de una idea nueva. Sí, de hecho, esta idea ha estado habitando la curiosidad de las personas desde hace siglos, tanto que ni siquiera la ciencia se resistió a pensar en esa fascinante posibilidad. Y sí, hoy lo vamos a descubrir, compa. ¿Y si nuestro universo no es el único que existe? Bien, esta simple pero poderosa pregunta fue la que abrió camino a la concepción de que nuestro universo no es más que una fracción, que quizás sea apenas un granito de arena en todo un cósmico lugar cuasi infinito, más allá de lo que podemos ver e imaginar. ¿Pero cuál sería el origen de estos otros universos? ¿Las leyes de la física conocidas también lo regirían? ¿Sería posible la vida ahí? ¿Podríamos viajar a ellos alguna vez? Preguntas tan inmensas obviamente que abarcan diversas respuestas. Es por ello que existe más de una teoría que intenta explicar el multiverso, cada una con sus diferencias importantes, compa. La más popular e incluso la que posee más aceptación en el mundo científico es la llamada teoría de las burbujas. Esta postula que al momento del Big Bang la expansión desatada avanzó muchísimo más rápido que la velocidad de la luz. Sin embargo, a pesar de que dicha inflación cósmica es infinita, esto quiere decir que el universo se expandió infinitamente, dicha inflación o expansión no se desplegó de la misma manera en todas partes. En ciertas regiones hubo fluctuaciones cuánticas azarosas que provocaron una ralentización de la expansión, o sea que se detuvieron poco, lo cual fue suficiente para que fluyera la energía y la materia, creando en cada pausa un nuevo universo con el nuestro. Imagínate, en otras palabras, se puede comparar al Big Bang como el derrame de una espuma infinita en el que cada burbuja es un universo independiente, pero al mismo tiempo parte de un todo colosal. Eso significaría que más allá del borde de nuestro universo, existen millones y millones de otros universos. La idea es fascinante y explica a nivel matemático el por qué en nuestro universo existen todos los factores necesarios para la vida tal cual la conocemos, al ser tan solo una de las infinitas posibilidades que desplegó el Big Bang. Con todo, la teoría de las burbujas deja varias dudas sin resolver, dudas que han dividido a los cosmólogos en dos bandos. El primer bando es denominado por Max Thermach como el nivel 1, conformado por los científicos quienes aseguran que en los demás universos se rigen las mismas leyes de la física que conocemos aquí. Eso implicaría que, a pesar de que los otros se hayan originado a partir de fluctuaciones de materia y energía diferentes al nuestro, la organización cuántica es brutalmente gigante pero no infinita. No entendí. Esto quiere decir que si la materia y las leyes de la física se comportan de la manera en que sabemos, inevitablemente en alguno de esos universos las cosas se compondrían exactamente igual que en este. Así que quizá tu vida se estaría repitiendo con toda precisión segundo a segundo. Sí, en un universo burbuja perdido, en la insolable vastedad del cosmos. Hmm, los mitos dan que bien finitos. A mí me gusta la idea, compás. Bien, el otro bando de científicos que apoyan la teoría de las burbujas llamados nivel 2, va más allá de las limitaciones conocidas y proponen que justamente por las variantes cuánticas únicas de cada dominio, las leyes de la física son diferentes a la nuestra. Ni siquiera los elementos ni la materia, y mucho menos el transcurrir del tiempo. Nada sería igual. Y sí, como es de esperarse, las posibilidades de universo son infinitas. En alguno tendrías tres cabezas y ningún cerebro. En otro serías padre, hijo y abuelo de tu propio padre al mismo tiempo. En otro tu crush está enamorado de ti, pero serás tú quien lo ignorará. Sobra decir que en innumerables cosmos no existiría ni un átomo de tu existencia. Y además, ni siquiera sería posible la vida en cualquier forma. Tan solo una noche inmortal donde colisionan galaxias y estrellas. Y en muchos otros quizá nunca existió el lomito dan que. Sin embargo, hay otra pregunta quizá más importante que se filtra entre todas estas ideas. ¿Es posible viajar o al menos contactar con dichos universos alternos? Tristemente, la teoría de las burbujas responde con un rotundo no. Y por una razón implícita desde su postulado. Bien, recordarás que según lo planteado, el Big Bang desató una inflación cósmica infinita. Y en cada fluctuación necesaria, un universo nuevo. Sí, como te dije, como burbujas de una espuma sin fin. Y justamente por eso, dado que la expansión avanza más rápido que la velocidad de la luz, esto sin detenerse, las burbujas se alejan cada vez más sin posibilidad de un encuentro. Pero si fuera de otra manera, en algún momento de su existencia, nuestro universo ya hubiera colisionado con otro. Lo que hubiera dejado una huella indeleble en la radiación de fondo de microondas. Es decir, la luz remanente del Big Bang que late en el cosmos. Aunque tienes que saber que unos científicos de Cambridge han encontrado alteraciones en los límites del universo observable usando el telescopio de Planck. Pero bien, esto no alcanza como una prueba de impacto o cercanía con otro universo alterno. Apenas es un indicio del nombrado flujo oscuro, que es una estructura más allá del observable cuya existencia podría modificar la energía y materia de nuestro cosmos. Pues bien, compa, la cuestión de conectarnos con los universos burbujas alterno se torna más improbable al considerar que el tiempo y el espacio solo pueden existir tal y como los conocemos. Esto en nuestro universo y quizás también en los demás. Es decir que el intervalo entre universos es un vacío sin tiempo ni espacio, donde nada podría ocurrir, ni siquiera tu vida y mucho menos un viaje. Y si, aunque conseguirás llegar a dicho vacío, tendrías que viajar mucho más rápido que la velocidad de la luz y que la inflación eterna para alcanzar el universo burbuja más cercano. Hmm, solo te digo McFly que si no hemos llegado a Marte que está a unos 22 minutos luz, mucho menos cruzaremos el universo observable cuyo tamaño se estima en 46 mil millones de años luz. ¡Ese es un buen! Aunque no faltan quienes aseguran que los agujeros negros son esos portales que comunican con otras realidades. ¿Tú qué opinas, compa? Como te dije al principio, la teoría de las burbujas y la inflación eterna no es la única que contempla los multiversos. Entonces, ¿qué otras hay? Bien, otra de las más populares es la de los mundos paralelos. Esta parte del postulado de la mecánica cuántica según la cual las partículas existen en diferentes estados al mismo tiempo. Sin embargo, a la hora de observarlas, éstas se materializan en un estado singular, sin que eso anule la existencia de los demás estados. Básicamente como lo que pasa con el gato de Schrödinger. El gato está vivo y muerto al mismo tiempo, y al abrir la caja se concretará una de las dos posibilidades. Mientras no la abras no sabes qué pasa, y básicamente existen las dos posibilidades al mismo tiempo. Ahora bien, la teoría propone que por cada posibilidad física hay un universo paralelo diferente. Así, en cada uno ocurre lo que en este mundo no sucedió. Por ejemplo, si al abrir la caja del gato Schrödinger estaba vivo, hay otra realidad paralela en donde apareció muerto. Es abrumador pensar que no hay límite de universos paralelos, ya que cada instante o decisión implicaría todas las alternativas que no se concretaron aquí. Pero más abrumador es saber que no se puede alcanzar dichos mundos paralelos, pues jamás podrían encontrarse. De hecho, científicos como Sean Carroll proponen que las realidades paralelas no están en un plano físico, sino que coexisten con la nuestra de forma abstracta e intocable. ¡Ulalá! Y por último, tengo una teoría menos popular entre los cosmólogos y que pone de cabeza nuestra concepción del tiempo y el espacio. Se trata de la llamada teoría del espejo, propuesta por el científico Neil Turok. Bien, él plantea que si el Big Bang inició el universo y el tiempo, al final de la cronología del mismo Big Bang emerge un universo que es un reflejo exacto del nuestro, con la diferencia de que este se va expandiendo hacia atrás en el tiempo. Es decir, que el Big Bang creó dos universos que son el reflejo al revés del otro, el nuestro donde concebimos que el tiempo transcurre en una sola dirección, y el otro que es el reflejo, donde el tiempo transcurre en la dirección contraria. ¡Wow! Te digo que pone de cabeza el poco entendimiento de la realidad que tenemos, pero es muy interesante. Tristemente no existe una prueba científica e irrefutable que confirme el multiverso. Sin embargo, tampoco hay un postulado científico que lo niegue. Al contrario, compa, el multiverso sí que es posible a nivel teórico, así que quizás solo sea cuestión de tiempo para encontrar esas realidades ocultas donde las posibilidades se expanden al infinito. Y si algún día se comprueba, no estaría de más recordar las palabras del cosmólogo Ethan Seagall. Él dice, si en verdad existe el multiverso, eso significa que esté en nuestras manos hacer de este universo el mejor que nos tocó a todos nosotros. Un lugar digno para vivir. Increíbles palabras, compa, así que ya lo sabes. Haz de tu vida la mejor variable que te pudo haber tocado. ¡Ulala! Y hasta aquí llegó el video de hoy, querido McFly. Dime, ¿piensas que el multiverso sí es real? ¿Cuál de todas las teorías crees que es la más acertada? Déjame tu comentario. Y antes de despedirme, quiero mostrarles los dibujos que nos enviaron nuestros compitas para el video de hoy. ¡Miren cuánto talento y qué increíbles dibujos! Recuerda que si tú también quieres que salga tu dibujito, envíanoslo por Instagram, a nuestras cuentas que están en la descripción. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!